La inmobiliaria promotora residencial, la empresa más grande de su rama en esta parte del país, celebró su aniversario número 33 con una megafiesta en el fraccionamiento Gran Santa Fe, en la cual participaron familias de ese lugar, proveedores de la compañía y autoridades estatales y municipales. La parte central de esa celebración fue la siembra de mil arbolitos en ese conjunto residencial, lo cual es parte de un plan de reforestación que lleva a cabo esa inmobiliaria. También hubo una ceremonia maya para plantar una ceiba y la develación de un monolito pétreo alusivo a ese plan de recuperar espacios verdes. Después de la ceremonia oficial vino una convivencia para los asistentes. Hubo paseos en bicicleta, recorridos por el fraccionamiento a bordo de dos camiones carnavalito, brincolines y otras diversiones para niños, así como juegos de lotería, mariachi, edecanes, globos y la distribución de miles de refrescos y tacos de cochinita y lechón. La ceremonia fue encabezada por el director de esa empresa, Armando Palma Peniche y el gobernador Rolando Zapata Bello. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.